Yo soy esto que hice y todo, de Juan Vintana, para todos ustedes con mucho cariño, su servidor. Juan Vintana Yo soy esto que hice y todo, de Juan Vintana, para todos ustedes con mucho cariño, su servidor. Y tú que solo inventabas buscas más de una excusa, para que terminara esta verdad, justa que en el alma guardabas, sin decirle nada. Y tú lo inventabas. Y tú lo inventabas. Sé que juraste no extrañarme o traicionarme, hoy es mentira y resultaste decepcionable. Y tú que solo pensabas en todos mis labores, sin cantar, justa que en el alma guardabas, sin decirle nada. Y tú lo inventabas. Y tú. Gracias por ver el video.